Oh, 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 el colegio a ti te espera, es tu mejor apuesta, es tu futuro a ti te espera Oh, oh, oye que vale la pena, oh, oh, ni una excusa se te acepta Oh, oh, el colegio a ti te espera, es tu mejor apuesta, es tu futuro a ti te espera Yo sé dónde están las estrellas, y conozco bien mi planeta, yo cuento mis monedas, dibujo en acuarela, yo sé que vivo en el norte de Sudamérica, descubro el arte y la ciencia, encuentro cosas que me alegran, y sé que hay mucho que aprender para un futuro yo tener la vida Oh, 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 oh Los libros también me interesan Yo cuento mis historias, activo mi memoria Mi mundo tiene cientos de cosas buenas Los números ya no me aterran Resuelvo casos que me enseñan El futuro no es en vano, aquí me dan la mano La vida tiene que cambiar si no me salgo de ti Oh, que no menos soy razón Oh, que mereces lo mejor Oh, que colegio aquí te espera Es tu mejor apuesta, el futuro aquí te espera Oh, oye que vale la pena Oh, que no excusas se te acepta Oh, que colegio aquí te espera Es tu mejor apuesta, el futuro aquí te espera Yo sé que cada año cuenta Y está bien el esfuerzo recompensa Pero si preguntas qué te cuesta O sea es la meta, o sea es la respuesta Oh, que no menos soy razón Oh, que mereces lo mejor Oh, que colegio aquí te espera Es tu mejor apuesta, el futuro aquí te espera Oh, oye que vale la pena Oh, que no excusas se te acepta Oh, que colegio aquí te espera Es tu mejor apuesta, el futuro aquí te espera Oh, oye que vale la pena Oh, oye que vale la pena Oh, oye que vale la pena